Los festivales de juguetes son increíbles porque aquí nos podemos dar cuenta de la gran variedad de cositas que nos traen para deleitar nuestras pupilas. Y es el caso de estos carritos clásicos. Por supuesto aquí nos encontramos un magneto de Toy Biz 1995, ahí aproximadamente el año. Y bueno pues las articulaciones estaban perfectas. No sé por qué me da la impresión de que estas figuras la neta estaban muy muy bien hechas y de alta calidad. Las articulaciones fluyen perfectamente conforme la pose las quieras poner. Esa M, el pelo blanco X-Men siempre rifa. Este magneto está bien chulo. Chéquense nada más para ponerlo en poses y unas fotitos coquetonas. Y por supuesto no podía faltar Gambito. Este también es de la línea Toy Biz. Salió allá en 1997 aproximadamente. Y la verdad como les digo muy bien articulados. Ahí le faltan sus barajitas coquetonas. Creo que por ahí traía un tubo. No me acuerdo qué era lo que traía. Y tal vez por ahí andan los accesorios. La capita café está increíble. El detalle de la pintura también. Las articulaciones están súper coquetonas. Y vean nada más clásico de clásicos X-Men bien rifadotes como siempre. Y uno de los villanos que trae elegancia como la de Francia es este cráneo rojo. O mejor conocido como Red Skull. Porque algunas palabras en inglés suenan chidas y en español no. Y a veces viceversa. Pero lo importante es que estas figuras están en muy buen estado. Sobre todo sus accesorios como la capa, sus pantalones. Inclusive las armas que están por ahí en sus bolsitas. De verdad es que se ven muy geniales. Casi apegados al cómic. Así es que siempre se rifaban los juguetes más viejitos. Y hablando de figuras viejitas. Aquí tenemos a este Logan. Claro que sí. Vean nada más. ¿Por qué nadie quiere a este Logan? Casi muchos lo agarran para arrancarle las garritas. O hacer algún otro custom. Pero bueno, eso es lo que yo me he dado cuenta. Tal vez hay quienes sí coleccionen este tipo de figuras. Tal cual como está. Pero lo he visto más en custom. La verdad es que este Logan está súper increíble. A mí me encantó muchísimo. Como para hacerle unas poses. Para fotitos coquetas. Así como que entre la hierbita. Entre el pastito. Ahí entre las plantitas. La verdad es que quedaría súper bien. Pero por supuesto no podía faltar la figurita Cloncito Morgan. Elaborada en alguna fábrica clandestina de nuestra gran ciudad. Y sí, estamos hablando de este bonito pantro. Totalmente articulado sobre cuatro partes. Es que son los brazos, la cintura y la cabeza. Que tiene movimiento. El detalle está fenomenal. Inclusive la cabeza o la cara es en un color como beige. Como que lo quisieron hacer transparente. Pero como que no salió. Precisamente por eso es Cloncito Morgan. Y se ve muy bonita. Y si de Cloncitos Morgan hablamos. Vean nada más este He-Man. Claro que sí. Por cierto se nos fue nuestro Rubón Moya queridísimo. Que hasta el cielo te llegue esta reseña de este He-Man. La voz que hacías estaba espectacular. Pero la verdad es que este He-Man también con sus cuatro articulaciones. Cabecita, brazos y cintura. Muy padrino. Hola carrito coquetón. Vintageito que se ve muy bonito. Y bien cuidado. Vean nada más este Depredador. Está increíble. Articulado. De verdad muy muy bien. Y por aquí tenemos otro. De hecho aquí hay varios Depredadores. Y casi todos son Kenner. De allá del 94 aproximadamente. Creo que este se llama Speak. Tile. Algo así su nombre. Por aquí de este lado tenemos un He-Man. De los 2006. No muy popular esa serie. Quién sabe por qué. Como que a la banda no le gustó. Y por supuesto aquí los clásicos clásicos. Leo no. Vean nada más. Un poquito sus articulaciones. Medios guanguitas. Pero obviamente porque. Pues lo jugaron y por el paso del tiempo. Y de este lado aquí escondido. Entre los escombros. Tenemos a Felino. Chéquense nada más. Los colores están muy vivos. También no están. ¿Cómo se llama? Maltratados. De hecho están muy bien. Y eso fue lo que me sorprendió bastante. Y por aquí tenemos a Slack de Playmates. Figuras también ya vintageitas. Este me encantó. Se ve súper genial. Son figuras que a veces te encuentras. Que de verdad te hacen decir. ¡Wow! No las había visto. Más que aquí en estos eventos. ¿Cómo es la Toy Fest? Aquí tenemos por supuesto a Saga. No podía faltar. Por aquí tenemos muchas figuras de G.I. Joe. Este creo que se llama The Croc. Es del 86 me parece. Finales de los 80's. Y estos principios de los 90's. Que este creo que es el Zangief. Ahí este hizo un crossover. Street Fighter G.I. Joe. Que se ven muy geniales. Ahí está Honda por supuesto. Inconfundible. Muy chulo. Guapetón el señor. Échenselo nada más. Para que vean. Me gustó. Las articulaciones vienen súper bien. Chun-Li. Chun-Li no podía faltar. Chéquense nada más. La monada. Bien articulada. Trajecito igual muy coqueto. Y están pesaditos. Este plástico era muy 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 chido. Aquí tenemos a Tormenta de Nieve. G.I. Joe. Creo que sí ese es noventero. Por aquí de este lado tenemos a Willy McGee. Creo que se llama. O Macri. Por aquí tenemos a Dalsin. Vean nada más. Sus calaquitas ahí en su pechuga. Conocible. Claro que sí. Y por aquí. Bueno es que les digo que hay bastantes figuras. Entre los ochentas y noventas. Creo que este es el Angorus. De la película de Godzilla. Creo. Este. Pero pues habría que ver. Por aquí tenemos un Spider-Man. Por supuesto. Esto no podía faltar. Y por aquí de este lado tenemos a Lizard. Vean nada más. Esta lagartija está espectacular. Me encantan los reptiles humanoides. Se ven. Para mí se vean muy fantásticos. Y es que como les digo. Estos puestos están muy bien surtiditos. Nos sorprenden con nuevas figuras. Con nuevas colecciones. Descubriendo colecciones incluso. También por supuesto que tenemos los de Yu-Gi-Oh! Y es que entre la gran variedad que hay de aquí de figuras. También ahí podemos encontrar ahí una joyita. La agujita en el pajar. Clásicos de clásicos como el señor Darth Vader. Que no pueden faltar Star Wars. Las naves abundan bastante. Por supuesto. Aquí tenemos hasta el citripio. En su color dorado. Chéquense nada más. Antes de que lo hubiéramos todo oxidado. En las películas. Por aquí también tenemos a la princesa Amidala. Lo que también abunda como deshuesadero de carretera. Son las naves increíbles. Hay bastantes naves de Star Wars por aquí. Y también una que otra coladita. Un Godzilla. Allá al fondo vemos un Spawn. Obi-Wan Kenobi. También vemos Supermanes. Por aquí de este lado. Allá al fondo vemos carritos. Baby Yoda. Hola. Y aquí tenemos a el maestro Yoda. Por ahí tenemos un dinosaurio. Tenemos a Batman. Ahí está la mamá de los aliens. No. Sí. De los aliens. Claro que sí. Y por supuesto. Aquí hace su aparición. El General Cluster. La verdad es que está increíble. Ya saben. Del llanero solitario. Por aquí tenemos a Freezer. En su segunda transformación. Chéquense nada más. Se ve muy padre. A mí me gusta la segunda transformación de Freezer. La Netflix. Lo que sea de cada quien. Me late muchísimo. Por aquí de este lado. Tenemos de los Dino Riders. Creo que este se llama Termita. Termit. Algo así en inglés. Están muy bonitos. Son ya mucho juguete ochentero. Aquí tenemos a Vitor. Creo que así se llama también de los Dino Riders. Está increíble. Por eso les digo. Nos podemos estar encontrando varias figuritas. El Maestro Karim. No podía faltar. Está muy padrino. Aunque este es más recientito. Por allá vemos al fondo a Yajirobe. Majin Buu. Trunks. Por supuesto. Clásicos. ¿Quién no vio la serie de los ositos cariñositos? Para recordar. Están súper increíbles. Genial. Como acá combatían la maldad con su pecho. Entonces cuando se unían todos. Pues acá formaban un arco iris espectacular. Y todos. Vean nada más. Están bien cuidaditos. Y eso fue lo que. Lo que me gustó mucho. Todos están bien cuidaditos. Mínimo detalle. La verdad. Yo les doy un 9 de 10. Diría un 9.5. Y aquí tenemos una figurita rara. Un androide aliado de las tortugas. Ninja. Fujitoi. Creo que se llamaba. Y por aquí de este lado tenemos un villanazo. Este se llamaba. Winnu. También. Rarito. Bueno no raro. Si todavía lo podemos encontrar. Y se ve. Muy padre. Bien cuidado. Inclusive está completo. Tenía ahí sus armas. Por aquí de este lado tenemos uno de los EWO. Muy coqueto. De Kenner. Igual ochentero. Aunque de las figuras. Ahí si les fallo un poquito. Aquí tenemos paquetito de G.I. Joe. Chéquense nada más. Para que se lo lleven completito. Órale. Su jueguito. Y tengan ahí su pequeña colección mágica. Por aquí tenemos a Cavendish. Creo que se llama ese. Aquí tenemos al Gabo. Gabriel. No podía faltar. Son de figuras del llanero solitario. Y peren, peren. Otro villano. Mutagen Man. De las tortugas ninja. Le digo las tortugas ninja. Como siguen vigentes. Siguen sacando varias figuras en todos sus universos. O sea, es muy amplio y también son muy buscadas. Entonces, por aquí tenemos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Unos memines pingüines. Chéquense nada más. También ya viejitos, veteranitos. Por aquí tenemos más. Son como futboleros. Ajá. Son futboleros. Y de hecho estos están pintados porque vienen en un color como cafecito. Y ustedes los pueden, los podrían customizar. Pintar a su antojo como ven estos. Entonces, la verdad es que están súper bien. Por aquí de este lado tenemos más botesillos. A ver, chéquense nada más acá. Otro con su camisita verde. Hay un coladín, el Batman, el Pantro que se veía al fondo. Y de este lado a ver quién tenemos por aquí. Al famosísimo Yacari. También ya viejito, ya vintage. Se ven muy bonitos. Estos están muy bien cuidados. Este puesto la verdad es que los tenía súper cuidados. Este butlecito feo, horroroso. Pero a la vez bonito. Pienso que ha de ser el Capitán América. No sé ustedes qué opinen. Por ese estrellota en el pecho. Porque no le veo forma. Pero bueno, se ve interesante y se ve muy padre. Me ha gustado. Esas figuras raras son las que me gustan mucho. Aquí tenemos a Puff de Star Wars. Pero nada más sus cuernos increíbles. Cajita de A50. Aquí tenemos a Alvin. Por supuesto, a ver si están sus carnalillos por ahí. Ah, creo que sí hay al fondo. Aquí tenemos al Maestro Window. Se ve muy bien. Muy genialón, articulado. Ah, mucho de Star Wars por aquí, eh. Aquí tenemos a Dar Maul. Chéquense nada más. Me encanta esta figura de Dar Maul. Me encanta. De esta sí tengo como cuatro. Aquí tenemos otra con pose coqueta. Uf, increíble. Tenemos a Han Solo. Oigan, de A50 Barros está muy bien, eh. Muy bien, eh. Me parece perfecta la cajita. A ver, por aquí de este lado tenemos otro Maestro Window. Creo que ese es de la Clon Squares. O la Guerra de los Clones. Y este cari huevo es Pondababa, creo que se llama. Algo así. Está bien chistoso. Yo lo veo y me da un buen de risa. Tenemos a la Princesa Padme Amidala. Y por aquí al fondo. ¿Por aquí a quién vi? Ah, este es un soldado sin licencia chino. Creo, eh. Creo. Puede ser. Igual y me equivoco. Y de este lado tenemos a Obi-Wan. Simón. Claro que sí. Y bien, mi gente, hemos llegado al final de este evento Coquetón del Toy Fest que se realiza en Chorubusco a una cuadra del Metro General Anaya en la Ciudad de México. Chequen la página de Facebook porque ahí dicen las fechas de cuándo se pone por si les interesa visitarlos. La verdad es que está muy genial. Y bueno, pues hasta aquí llego y me despido. Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao.